Música Bueno, estamos en la Escuela de Educación Técnica Nº 79 José Benjamín Subiabur, de la ciudad de Baza del Baso y queremos presentar, ante la gente que nos está visitando cómo nosotros llegamos a la realización del Acuerdo de Convivencia y contar un poco cómo es la convivencia dentro de la escuela ya sea entre docentes, directivos, no docentes, alumnos, vecinos, padres que son muy importantes en la comunidad escolar que tenemos Bueno, me acompaña la señora Griselda Franco, que es docente de la escuela que forma parte del Consejo Escolar de Convivencia y el alumno Tobí Galluar, de tercer año del ciclo básico que es también delegado de su curso y lo citamos para que también él participe de esta charla y nos pueda comentar lo que pasa, cómo lo vivió como alumno a participación en el Acuerdo Bueno, yo soy la Vicedirectora y este año me tocó hacerme cargo de hacer el reajuste del acuerdo ya que lo venimos trabajando durante todo el año pasado con los distintos actores de la escuela ya sea la asesora pedagógica, los docentes, los alumnos y lo hemos trabajado en reuniones institucionales y la asesora pedagógica ha trabajado con los alumnos Nosotros tenemos las aulas pegadas a la parte de los talleres y por ahí hay muchas situaciones peligrosas que se suscitaban o problemas de conducta entre ellos que podían traer aparejado faltas graves y algunas, bueno, más que graves como la de los accidentes El acuerdo de convivencia nos permite también no solamente estar en contacto con los directivos sino también estar en contacto con los padres y estar en contacto con los alumnos y que los alumnos tengan claro qué es lo que se puede o no se puede hacer dentro de la escuela Que Tobías nos cuente cómo fue la parte de que él vivió el año pasado cómo participaron los alumnos Sí, fue bueno la verdad que nos gustó todo y lo bueno es que nosotros podíamos también saber de qué era lo que decía el acuerdo y cada uno podía presentar su opinión en el cuestionario que nos hicieron entonces, por ejemplo, los docentes y directivos podían saber cómo los veíamos nosotros a ellos si nos parecía que estaban haciendo algo mal o que ellos puedan saber nuestro punto de vista y entonces así pudieron armar el acuerdo de convivencia con nuestra participación también lo que está bueno es que nosotros también participamos en todo y es como una familia la escuela entonces es mejor, más lindo participar todo se siente mejor en el ambiente ¿Y cómo es la convivencia entre tus compañeros? Contá cómo es la convivencia en un día normal de clase Y bien, nosotros en el aula nos llevamos bastante bien entre todo así normalmente no hay muchos problemas pero como en todo grado igual siempre hay problemas pero nos llevamos bastante bien y las horas de clase son lindas a mí personalmente la escuela me gustan mucho los profesores son buenos también y por ahí si hay algunos que por ahí charlan más o se dan más los profesores para poder hablar y también es mucho mejor porque podemos contar cosas que nos pasan a nosotros también en cualquier lado no solamente de lo que hacemos acá en la escuela ¿Y de qué manera se entera ustedes de lo que dice el acuerdo? ¿Y cómo se entera la familia? Y a través del cuaderno de comunicaciones que nos pegan un resumen del acuerdo que dice qué es lo que se puede hacer lo que no las sanciones que se aplican el tema de la falta entonces están los padres y los chicos enterados entonces es mejor para por ejemplo sabés que tenés tanta falta entonces vas a tratar de no faltar usarlas cuando realmente las necesitas está bueno saber también también hemos implementado que para que los padres se enteren y nosotros podamos saber efectivamente que están enterados tratamos de hacer la entrega de libretas con una reunión el día de una reunión institucional entonces está el docente está la entrega de libreta y está la reunión en donde se presenta el acuerdo escolar de convivencia en su totalidad no sólo la parte que le mandamos pegadita en el cuaderno de comunicaciones sino que el padre viene y puede opinar sobre todo el acuerdo de convivencia asimismo aprovechamos ese momento para que los padres conozcan a los profesores conozcan la cara de tal profesor de tal materia y también de que cada uno evacúe sus dudas con respecto al aprendizaje o al proceso que está llevando el hijo a la escuela lo que yo puedo decir de cómo veo a la escuela en la convivencia es que los alumnos no sé si se darán otras instituciones pero yo veo que los alumnos no tienen vergüenza ni tienen ni miedo en ir a golpear la puerta de la dirección y plantear ya sea situaciones de problemas de conducta o cualquier problema de aula como que la dirección está abierta tanto para la madre para el padre para el alumno y se lo ve eso en todos los días también eso se ve reflejado la buena convivencia en todos con todos los actores de la escuela cuando pedimos ayuda a la comunidad en general cuando fue que teníamos una escuela que estaba fea desde el aspecto físico y pudimos pintarla pudimos limpiarla pero con la ayuda de los alumnos la ayuda de los padres tomando un día sábado para venir y decir no todo el día pero cuatro horas pintar juntar basura cortar pasto siempre la gente responde faltas de los alumnos en cuestión de disciplina gracias a Dios no tenemos grandes faltas de indisciplina en la escuela todas las que podemos llegar a tener por medio del diálogo de la resolución pacífica de los conflictos lo podemos evacuar a todos nunca llegamos al extremo de tener que llamar a una supervisora o tener que llamar a algún alguien que nos auxilie porque la situación se nos desborda eso es también algo para destacar que los alumnos que tenemos son buenos alumnos en cuestión de por supuesto que conflictos pequeños o solucionables tenemos casi todos los días nunca llegamos a redactar un acta de acuerdo con los chicos o si no no, no, no y lo que sigue llegamos hasta que a la reflexión hasta la reflexión por escrito llamado del padre que el padre se comunica con nosotros viene, participa de la reunión solo con el hijo que nosotros podemos llegar a ver cuál es la solución pero llegamos hasta ahí y con la escuela y con el apoyo de la escuela y con el apoyo de la familia el problema siempre fue solucionado no fue más a mayores lo pudimos controlar un acto brutal y con el apoyo de la Дляda que nosotros hablo ya lo pagamos y con la escuela a veterinaria y laада esto